Vamos con José Morales, está listo para informarnos. Adelante José, muy buenos días, ¿qué tal? Así es, Rosita, amigos televidentes, el saludo cordial y correspondiente en esta mañana de jueves. Nosotros hoy nos hemos trasladado hasta el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente, hasta el bloque 9 de la Flor de Bastión. En este sector, pese a que todavía no llega el invierno, resulta que ellos o sus calles están inundadas. Observen cómo se encuentran en estos instantes. Esta es la imagen por la cual ellos nos han llamado, nos han convocado y nosotros, como siempre, respondiendo a ese clamor ciudadano, a esa llamada por parte de la ciudadanía, hemos acudido hasta este sector a constatar, y hace pocos instantes, un señor al interior de su vehículo pretendió cruzar, tuvo que hacerlo con mucho cuidado. Miren, por acá tenemos el vehículo. El señor ha decidido quedarse un momento por aquí, porque también tiene algo muy importante que manifestar, y es el hecho de la dificultad que usted tuvo para poder cruzar ese enorme charco de agua en su vehículo, que es bastante pequeño. Buen día. Bueno, y así, el problema, por eso es que nosotros le hemos hecho el llamado, para ver, porque los señores que andaban haciendo los arreglos de las calles, las maquinarias han hecho todos esos huecos, y siempre le hemos estado clamando, que lo arreglen, que hagan una zanja para que el agua se vaya y rellenen. Pero lamentablemente ellos dicen, ya mismo, ya mismo, pero han pasado el tiempo, creo que ya se fueron, y no, inclusive, en el que usted es aquí, pasó una máquina. Que ahí a lo que usted ve, que yo le di paso, me quedé enterrado allá en esas zanjas, en los aceros que había. Entonces ese es el problema, que nosotros clamamos que nos arreglen esto. Mire, todavía no, como usted dice, todavía no llega ni el invierno, y ya como estamos, las pozas de agua. Perfecto. Por acá continuamos nosotros en el diálogo junto a la comunidad. Para conocer de dónde viene este líquido, porque me llama la atención, si todavía no llueve en Guayaquil, entonces, ¿de dónde llega todo este líquido, mi señora? Buen día, colabórenos por acá, ayúdenos. Indíquenos, ¿desde dónde viene este líquido? Ahí hay una cámara de, de, de interagua, que toda una vida sale, verano, invierno, esa agua sale, esa agua sale, y esa agua es la que corre para allá toda. Aparentemente sería agua potable, ¿qué? Es agua potable, sí, agua potable, y ahí toda una vez esa agua sale, ahora corre a la calle, años ya eso, de que han pusieron, pusieron esa cámara ahí. Ahora, por eso que se ven en esta calle, esta calle era asfaltada, bien bonita, y mírela cómo está destruida. ¿Esto era asfaltado? Asfaltada por dos ocasiones, era, pero mire cómo está mal estado, hasta el fondo, y queremos que por favor nos manden una máquina, manden un relleno para que tapen eso, porque imagina, ahorita en el verano, ¿qué será en el invierno? Díganme usted. ¿Sabe serio? Esto es peligroso. Lo que me lleva la atención es que este líquido, si ustedes manifiestan, que es, se originaría por agua potable, sin embargo veo que tiene bastante mal olor, o sea, este líquido. Por lo que, por lo que está afectado, pero ahí sale una agua bien clarita. Se quedó empozado. Claro, sale una agua clarita, sale ahí, y eso, eso es todo un día, no era ahorita, el invierno es peor. Por acá, continuamos en el diálogo con otro de los moradores, a ver, mi estimado amigo, usted nos manifestaba, este líquido de pronto se origina aquí, nos dicen, ¿hasta dónde continúa? ¿Hasta dónde les afecta a ustedes? Esto prácticamente nos afecta a toda la zona, como aquí nosotros tenemos, tenemos piletas, entonces las mangueras son vulnerables a dañarse en cualquier momento, por eso nosotros queremos llamar la atención InterAgua, para que ellos ya vengan y pongan la red de agua potable, la buena, para ya no tener este problema. Miren, ahorita en el verano, imagínense en el invierno, cualquier emergencia, no podemos salir, pero hasta ahora, usted ya tiene prácticamente a cuatro años este problema aquí, y cuándo nos vienen a arreglar. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos directamente a InterAgua. Perfecto, ok, por acá nosotros, antes de dar paso, veamos, la señora nos manifestaba que esta vía anteriormente estuvo asfaltada, y sí, por aquí podemos constatar que aún se puede apreciar parte de lo que fue ese asfalto en esta calle. Y aquí está, miren, se puede comprobar que efectivamente en su momento fue una vía asfaltada. Ahora sí, retornamos a estudio. Hugo, continúan ustedes con el desarrollo de más noticias. Adelante. Gracias, José, por la información brindada. Esperemos respuesta inmediata de quienes tienen que ver con el tema. A ver si se dan una vueltita por ahí para que constaten la situación y puedan ayudar a esa comunidad. Gracias, José.